Hola mujeres, llegó la mujer del futuro. ¿Cómo están esas mujeres? Vamos a ver, vamos a ver qué vamos a hacer hoy, qué vamos a aprender hoy. Y la verdad que este título de hoy está fuerte. Estamos en el reto de 45 días y en este reto estamos aprendiendo qué herramientas utilizar para sobrevivir a la crisis del coronavirus COVID-19. Ese es el tema de hoy, ese es el título de nuestra obra de hoy. Vamos a analizar un poquito... No, esto no es... ¿Qué hice yo acá? Vamos a analizar, vamos a analizar, vamos a analizar mujeres, ¿Qué es el miedo? ¿Qué pasa con ese miedo? Ayer hablábamos, no te obsesiones con la cuarentena del virus. Oh my God, no te obsesiones, Maribelta. No te obsesiones, Maribelta, con el virus, por favor, no te obsesiones. Bueno, mujeres. Ay, qué hermosura de perro. Bueno, denme un segundito que es que estoy pasando el... 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 Este... ¡Esto! Esto lo estoy pasando, lo estoy pasando, estoy pasándolo. Compartir en un grupo, compartir en una página, compartan este video, por favor, es muy importante. Se está manejando mucha ansiedad, mucho miedo y necesito explicarles cómo opera el virus mental en nuestro cuerpo, en nuestro sistema inmunológico y cómo de verdad estamos siendo afectados por ese miedo. Entonces, espero que compartamos este video. No entiendo por qué. Ok, ahora sí, ahora sí, ya entiendo. Listo, ya estoy en vivo y en directo. Vamos a trabajar entonces este virus. Primero, ¿qué día es hoy? Es el día número seis. El día número seis del reto. El día siempre está libre. El día siempre está limpio. Pero tú decides cómo lo trabajamos. Hoy nos vamos a enfocar el virus mental más grande que cualquier ser humano puede tener, es el miedo. Entonces, vamos a entender lo que es ese virus mental del miedo, pero usando esta biología que es el cuerpo. Entonces, ese es como el primer... el primer punto. Voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible, porque acuérdense que estamos hablando de un virus en el cuerpo y hay un sistema inmunológico. Nosotros tenemos un cerebro nervioso. Tenemos tres sistemas. Entonces, ese sistema se altera cuando tenemos miedo. Y quiero hablar hoy desde el punto de vista neurocientífico, psicológico y anatómico. La biología de nuestro cuerpo, que ese es uno de los códigos que nosotros tenemos y es que el cuerpo es el que tiene miedo de que se va a morir. Porque nosotros somos eternos, pero nosotros no sabemos que somos eternos, entonces nos da miedo textualmente a morirnos. El coronavirus es un virus que afecta y entra por acá, por la corona, porque hay una codificación dentro de eso. Afecta los pulmones y los pulmones están aquí en esta área de la parte circulatoria. No puedo respirar, se me acaba el aire y me va a dar un asma y entonces me voy a morir. Y los pulmones, biológicamente, quiere decir que te falta el aire para respirar y es un problema de territorio. Entonces, aquí hay una guerra de territorio y vamos a ver qué territorio vamos a perder. ¿Cuál es el territorio que vas a perder? Vamos a trabajar entonces en todas esas, digamos, primero me entra por la corona, donde tengo la autoridad, donde tengo... Ayer hablábamos de eso. Entonces, vamos a ir juntando. Buenos días, mujeres del futuro. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Muchas mujeres, yo quería hacer este taller en un Facebook Live, pero la verdad no sé qué herramienta utilizar para hacerlo. No sé cómo hacerlo. Entonces, después de que se termine este Facebook Live, voy a preguntarle a Luz o si de pronto una de ustedes sabe cómo se hacen los Facebook Live en que estemos todas. Porque a mí me parece que en este momento es bueno que nosotras, las mujeres del futuro, nos unamos y podamos entregar una información más, digamos, no con tanto miedo, sino una información que nos ayude a tranquilizar y a sobrellevar esta crisis. Entonces, hoy vamos a trabajar. Creo que el miedo no es de morir, sino cómo vamos a morir, cuáles son las circunstancias en cómo tu cuerpo pierde la vida. Sí, exactamente, Adriana, es ese miedo, es ese miedo, es ese miedo, se hace en las historias. Luisa, tú sabes cómo se hace, yo no sé cómo se hace. Si de pronto hay alguien que sepa cómo ustedes pueden entrar al Facebook Live, me lo dicen porque no lo sé. Me gustaría que estuvieran también en vivo ustedes, porque en este momento necesitamos, acuérdense, los animales sobreviven a todas las crisis cuando se unen en manada. Entonces, las hormigas cuando se unen en manada, ahí les pasé un video, cómo los animales se unen y forman una manada y crean una fortaleza. Entonces, nosotros, como estábamos tan ocupados con el trabajo, pues es momento de que nos unamos, porque ya no tenemos en dónde trabajar y ya no tenemos para dónde irnos. Entonces, listo. Gracias, Luisa. Mientras que Luisa nos guía, yo les voy a explicar desde el punto de vista psíquico, neuro, inmunológico, cómo funciona el virus mental en nuestro cuerpo y la herramienta es el cuerpo. Bueno, ese es lo que vamos a explicar. Me gustaría saber si ya están todas con su cuaderno, lápiz, papel. Hola, Viviana. Llegó Lola a la cacerola. No, perdón, Viviana. Ese, esa Marimelda ya está obsesionada con Lola a la cacerola. Bueno, voy a ir por partes. Denme un seguidito que es que necesito concentrarme en lo que voy a hacer. Yo quiero partir primero de algo. Quiero partir primero de algo. Y es que, muchachas, el virus mental más grande en el mundo es el miedo y la ansiedad. Pero empieza por tu boca, con esta lengua. Esta lengua, el modo de hablar, el modo de hablar. Ojo, muchachas, vamos a empezar a cuidarnos en este tiempo de cuaresma, en este tiempo de crisis. Vamos a cuidar nuestras palabras. Lo que confieses con tu boca, lo vas a crear. Entonces, hay una, hay una, hay una, en Santiago, en Santiago 5, habla de cuando tu hablar está motivado por. Entonces, tu hablar está motivado por dos cosas. Tu hablar está motivado por dos cosas. Vamos a mirar. Hola, Viviana. Tu hablar está motivado por dos cosas. Tu hablar está motivado por dos cosas. Por Satanás o por Dios. Eso lo dice en Santiago 1.5. Lo dice acá, porque, como decimos nosotros, ¿para qué levanto usted a las cuatro de la mañana, mi amor? A leer el conocimiento de Dios, porque como no tengo nada más que hacer, ya, se paró la producción, se paró la economía, se paró todo. No te puedes ir para ningún lado. Estás en tu casa, dentro de tu casa, mire, que no tengo nada que hacer, mi amor, cúbrase con la sangre de Cristo y empiece a leer la Biblia. Eso. Ustedes dicen Santiago 5, que me encantó. Ustedes quieren saber qué, qué pasó con Santiago 5. Mira que es que esta clase es neurocuántica, neuroespiritual, neurobiológica, neuropsicológica. Aquí le damos lo que usted necesita como herramientas para sobrevivir en la crisis. Oiga, pues. Oiga, pues. Entonces, aquí en el capítulo, en el capítulo 5, en Santiago, dice que nosotros tenemos, tenemos, cuando nuestro hablar está motivado por. Dos puntos y abren una, un cuadro. Nuestro hablar está motivado por, primero, por el Satanás. Por la oscuridad, y lo dice textualmente, no me lo estoy inventando, por favor, a las pruebas me remito. Lo dice por Satanás o por Dios y su sabiduría. Lo que pasa es que como yo ya lo leí en la mañana y ya lo estudié, hice un resumen que lo tengo en mi cuaderno y no encontraba, muchachas, un dibujo para, para, entre, en, como, es que, como dibujo a Dios. Es que es imposible de definirlo. Pero yo, 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 no sé, me lo, me lo imaginé, tan, 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 que no tiene imagen, porque es tanto, tanto, que no puedo definirlo. En cambio, al diablo sí lo pude definir. Muchachas. Al diablo lo pude definir, a Dios no lo pude definir. Entonces, le puse una corona amarilla, un, un ojo que todo lo ve, me imagino yo, no sé. Esa parte ahí, no sé, es como, in, 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 qué, indescriptible sería. Ah, bueno, vamos a ponerlo ahí. Cuando tu hablar está motivado por. Entonces, tu hablar, tu forma de hablar tiene dos motivaciones. Una, el diablo, y otra, Dios. Pero, ¿quién es la que tiene la capacidad de hablar? Porque hay una frase, no sé si de pronto, ahí está Isadora, que por Facebook no se puede, por Instagram. Ok. Amor, no sé cómo incluir las personas en el chat. No sé. Averigüemos a ver si, si averiguamos y, y hacemos un Facebook Live con todas ustedes, pero hoy digamos que no sé cómo se hace. O si de pronto aparece luz, la, la magia, la maga en la tecnología, entonces que no lo hagas saber. Ah, es que, es que quería preguntarle a alguien. A ver, muchachas, si ustedes me pueden ayudar, que es que, como no tengo toda la información a la mano, Entonces, se me olvida algo que dice, lo que confiesas con tu boca en Romanos. Ya, ya, ya lo he encontrado. Dice en Romanos, que si confesaras con tu boca al Señor Jesús, y creyeras en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, más con la boca se hace confesión de salud. Oígame, oígame, muy claro, más claro no le canta el huevo, el gallo. Bueno, voy a pasárselos todo, porque la verdad que vale la pena, muchachas, que nosotros trabajemos esta parte, y lo vamos a trabajar. Primero, lo voy a trabajar desde la parte espiritual. Después lo vamos a trabajar desde la parte psicológica, y después desde la parte neurobiológica. ¿Qué les parece la forma como lo vamos a trabajar? ¿Les gusta? Ok, entonces, en Romanos 10, dice, 10, 9, 21, ya se los puse ahí en el link, dice, que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeras en tu corazón, que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, más con la boca se hace confesión para la salud. Excuse me. Con la boca, usted puede pensar, usted puede tener virus mental, pero con la boca usted declara porque usted tiene poder en la lengua. Muchachas, me está gustando esta vaina. ¿Cómo les está pareciendo? El poder más grande que nosotros tenemos es la lengua. ¡Oh, Dios mío! Me gusta cuando tu hablar está motivado por Satanás, o cuando tu hablar está motivado por Dios. Y yo tengo un cuerpo, y no tengo sino una lengua. ¿Quién domina mi lengua? ¿Satanás o Dios? Vuelve y juega. Siempre hay un sistema binario. Una lengua, ya sabemos que la corona hay un virus mental. Listo. Ok, a mí, que lo que sea mi amor, virus mental, entra por la corona. Tenemos pensamientos, tenemos una loca, como los que me dice Adriana. Adriana llega y me dice, no, es que me da miedo. Creo que el miedo no es de morir, sino cómo vamos a morir, cuáles son las circunstancias, en cómo tu cuerpo pierde la vida. Listo. Ese es un virus mental, porque es una guerra espiritual, pero es real, porque usted la está viviendo desde su mente. Entonces, entendamos. Vamos a ir entendiendo. A ver, vamos a ir entendiendo esto parte por parte. Para eso tenemos tiempo. Ok. Hay una guerra, y es una guerra espiritual en mi mente, con un virus mental que está empeliculado en qué va a pasar en el futuro, cómo voy a morir, si voy a morir de hambre, si voy a morir ahogada, si voy a morir asfixiada, si voy a morir tirada por allá en un hospital, si me van a tirar a una cosa. O sea, hay una guerra mental, un virus mental. Y lo más grande es el miedo. Adriana dice, no tengo miedo a morir, me da miedo de cómo voy a morir. Entonces, ella se está imaginando diferentes películas de muerte, porque ella no sabe cómo, pero ella está diseñando ya la muerte, o no tiene idea, hay incertidumbre. Entonces, resulta que vamos a tener un antivirus a ese virus mental. Ahora, listo, ya la corona se afectó. Coronavirus. Perfecto, listo, hágale. Venga, mi amor, que yo aquí estoy lista. Yo que me socinco. ¿Quién está lista para el antivirus? ¿Quién está lista para el antivirus? Hola, Luisa, me encanta. Eso, excelente. La guerra espiritual, un conflicto invisible, pero real. Cada una de nosotras sabe de que yo le estoy hablando. Unas películas mentales que tenemos. Entonces, que si yo me confieso con la boca, boca, por la lengua, por acá, por acá, por aquí, por como estoy hablando, y resulta que el virus afecta la garganta, entra por la mente y me afecta la garganta y me pone cargada de gargajos y de mocos y de flema. Y empieza a afectar la garganta, empieza a afectar la confesión. Si confesaras, si hablaras al Señor Jesús y creyeras con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero, ¿qué pasa? Que el virus me afecta la garganta, no puedo hablar, el corazón, los pulmones empiezan a que me falte la respiración. Y entonces, se ve acá. Y me va dando asma. Y una, y se le da miedo. Y se le da miedo. Le da pánico. Y el pánico la mató. Y se murió. Y quedó muerta. Y perdió la vida. Y perdió el alma. Y se perdió. Y se fue. Y ya, se desapareció. Entonces, yo tengo que entender que yo tengo que confesar con mi boca al Señor Jesús. Jesús, y creyeras en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, será salvo. Y tengo que creer con el corazón, se cree para justicia, más con la boca se confiesa la salud. Mujeres, con la boca confesamos la salud. Esto está escrito, escrito está. No me lo estoy inventando yo. Está en Romanos 10, 9, 21. ¿A qué se levantan las cuatro de la mañana, mi amor? A tener conocimiento de Dios, a tener conocimiento para poder informarme cómo se ataca ese bendito virus. Ok. Porque la Escritura dice, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Oigan, escúcheme, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío, en diferencia de judío y de griego. Porque el mismo que, porque el mismo que es señor de todos, rico es para todos los que le invocan. Aquí no hay de que si usted es rico, que si es pobre, que si es chino, que si es de Estados Unidos, que si es colombiano, que si es mexicano. Aquí, mi amor, este virus atacó blanco, negro. Bueno, no sé, a todo el que crea que será atacado y que declare con su boca que será atacado. Entonces, el Señor, el Señor no discrimina y todo el que declare con su boca y creyere con el corazón, entonces, con la boca se hace confesión para la salud. No se le olviden. A mí me gustaría que me hicieran un cuadro así, con la boca se confiesa para la salud. Por favor, esto no se les olvide, mujeres, porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para la salud. Esto es muy importante. Esta es una herramienta importantísima. Por lo tanto, Y eso, ¿quién me lo dijo? Santiago. Es que ese Santiago, Santiago, yo lo amo, no a mi hijo, a Santiago. Es que yo puse a Santiago, Santiago. Y estoy encarretada con Santiago. Esta boca, la serpiente, es esta lengua, véala. La serpiente más grande que yo tengo es esta lengua. No tengo una serpiente más grande. Y nosotros creemos que la serpiente está por ahí afuera. Mírela acá. La tengo dentro de mí. Lo que sale de tu boca, sale de tu corazón. Lo que sale de tu boca, sale de tu corazón. Y no es lo que entra a la boca del hombre lo que le hace daño. Es lo que de su corazón sale. Entonces, la serpiente más grande que yo he visto en mi vida es mi propia lengua. Y la serpiente la tengo dentro de mí. Qué tristeza. Pero así es. Y es una realidad. No estás atacado por nadie. Estás atacado por ti mismo. Dentro de tu lengua, dentro de tu boca, está el enemigo. Porque el virus entra por acá, pero usted lo reprende con la boca. ¡Ay, muchachas! Si oyeron lo que dije. Eso es muy importante. Si oyeron lo que dije. El virus entra por la mente, pero lo reprendes con tu boca. Eso, creyendo con tu boca, creyendo con tu corazón. Eso, eso me gusta, me gusta. Muchachas, cuéntenme cómo les está pareciendo. Yo estoy muy, muy feliz porque es que tengo tiempo para estudiar. Ustedes saben. Lo que sale de tu boca, lo que sale de tu boca, lo que sale de tu boca, sale de tu corazón. Así que, si usted habla cosas y dice cosas que no están bien, mucho cuidado que eso es dirigido por Satanás. Miren, es que esto está muy bueno, me gusta. Satanás, cuando hablas desde los celos, cuando hablas desde la maldad, cuando hablas desde la amargura, cuando hablas desde la ambición, cuando hablas desde el egoísmo, cuando hablas desde la preocupación. ¿Qué te preocupa mujer? ¿Cómo vas a morir? ¿Para qué te preocupa eso? Me lo pregunto yo. Lo que sale del corazón viene de la mente. Está muy inspirada. Eso fue un salto espiritual muy poderoso. Es que me levanté muy juiciosa. Hoy he estudiado todo el día, muchachas. Solamente me fui a caminar para descansar un poco la mente. Pero es que estoy... Que me como todo esto tan rico. Me gusta. Satanás. Si usted habla desde los celos, es Satanás el que le está apoderándose de su lengua. Si usted está hablando de la maldad, es Satanás el que se está apoderando de su lengua. Si habla desde la amargura, es Satanás el que se está apoderando de su lengua. Si habla de ambición, vamos a ver cómo enredamos a todo esto. Y entonces en las noticias no hacen sino hablar de la maldición, de maldad, de la enfermedad. Y le voy a contar una cosa a nivel científico. No lo digo yo. A las pruebas me remito. Nada de lo que yo digo acá lo digo porque sí. Lo digo porque tengo bases científicas y bases como la Biblia, que esta no me la estoy inventando yo. Entonces, ni la estoy interpretando. Es textual las palabras. Preocupación. Cuando usted habla desde la preocupación, usted está hablando dominada y la lengua se la tiene Satanás a usted. Pero es que está comprobado científicamente. Cuando habla de una guerra espiritual, muchachas, hay guerras espirituales y nosotros no creemos que en este momento hay una guerra espiritual. Yo sé que es la tercera guerra mundial, pero ahorita nos atacaron fue por la cabeza, por la mente. Entonces, del desorden, cuando hay desorden, cuando empezamos a hablar desde el desorden. Entonces, esta parte me quedó muy clara. Me quedó muy clara y es, el virus mental más grande es el miedo y la ansiedad. Entra por mi corona y pasa a la boca. Y la lengua es el que crea, porque la palabra es la que crea. Y entonces, si yo confieso con mi boca, se le salva. Porque lo dice aquí, más con la boca se hace confesión para la salud. Con la boca se hace confesión para la salud. Y entonces, si usted confiesa con su boca que el Señor Jesús es su Salvador. Yo la verdad no encuentro un dibujo para representar a Dios, pero en mi mente, en mi mente de coquito, me imaginé una corona. Porque como estamos hablando de coronavirus, me imaginé una corona y no sabía cómo dibujar. Y dibujé como un gracias a Dios y como un ojo que todo lo ve. No sé, esta parte es muy, muy personal. No tienen que dibujar esto. Simplemente fue una forma de yo entenderlo, porque necesito que mi mente racional lo entienda. Cuando usted habla, habla y está motivado por Dios. Usted solamente habla de misericordia. Usted solamente habla de justicia. Usted solamente habla de obediencia. Usted solamente habla de confesión. ¿De qué? De cortesía. Solamente habla de paz. Solamente habla de amor por otros. Y solamente habla de serenidad, de justicia, de salud, de bienestar, de alegría, de felicidad. Y vamos a ser capaces con este virus. Vamos a ser capaces, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y porque nuestro Señor Jesucristo Salvador nos está ayudando. Entonces, hasta ahí les queda claro. Voy a pasar al otro punto que era muy importante. Este fue el primer punto de las cuatro de la mañana. Yo les cuento la historia. Mateo 7.11 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca contamina al hombre. Y nosotras todas aquí en Peliculadas, de que si alguien tomó algo y tosió, y yo le digo, ¿quiere un poquito? Adriana quiere cafecito, venga, tómeselo. Adri, ¿quiere? Y Adriana ahí mismo dice, aléjate Satanás, que me vas a envenenar con ese café, me vas a pegar el virus, me vas a contagiar el virus. Entonces, aléjate y me pone hasta cruz y todo. Y yo aquí tosiendo. Y resulta que no es lo que entra a su boca, Adriana, lo que le contamina y lo que le da virus, sino lo que de su corazón sale. O sea, en lo que usted cree, en sus creencias. Y si usted cree que el virus la va a contagiar, se va a contagiar, pero es una mentira, porque biológicamente nosotros por dentro estamos llenos, llenos, llenos de virus. Es más, el virus coronavirus ya existía desde 1960. Entonces, no es de ahora. Esto es un ataque, una guerra espiritual. Oh my God. Esperen un momentico, voy a traerla. Miren muchachas, este Lysol lo usamos aquí en mi casa como un desinfectante, spray. Y aquí atrás, en letras pequeñitas, dice que no veo. Los, 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 ahí dice que es para el coronavirus. O sea, este desinfectante es para el coronavirus. O sea, que el coronavirus no salió ahorita ayer. Eso es un virus que hay desde 1960. Es un virus que hay y que toda la vida existe. Estamos en marzo. Estamos en marzo. Y resulta que yo me acuerdo que en marzo a los que son alérgicos al polen, en esta época se ponen que, que todo les da alergia y se les hincha la nariz así. Y, 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 y el polen les hace daño y les da gripa y se enferman en marzo. Yo conozco gente que se enferma en marzo de la gripa que porque el polen les hace daño y se les pone la nariz así hinchada y se les afecta la respiración y les da asma. Así, pero es así, en marzo. Pero como yo vengo de un pueblo, como yo soy de Ituango, Antioquia, a mí no me da eso porque es que como yo nací en un campo y a mí me criaron en el, en la tierra, con mi tierra y todo. Porque yo era de las que comía tierra, de las niñas que, ¿se acuerdan muchachas cuando uno, bueno, no sé a quién criaron en el campo? A mí me criaron en el campo y los niños se, se, se comían mierda, comían, mi mamá dice que yo cogía la mierda y la amasaba y que me la comía. Y dice, ¿qué está haciendo muchachita comiendo mierda? Y yo comí mierda, yo comí, eh, tierra, eh, me acuerdo que, que, entonces yo ya creé antivirus porque yo fui criada en un pueblo, entonces a mí no me hace daño el polen porque yo fui criada en los árboles, en las mangas, la finca de mi abuelo, y en fin. ¿Qué te quiero decir? Que los niños que no los dejan ensuciar y que los lavan a toda hora y que no se pueden ensuciar, no crean defensas. Y entonces los, los, los enferma una, un ventarrón. Los niños que son criados en edificios, que son, eh, niños que nunca juegan y nunca se ensucian y hay que bañarlos y vestirlos y peinalos y no se pueden mover, esos se enferman, les hacen así, se enferman, porque les hace falta defensas. A los niños que no los dejan gatear, que no los dejan ensuciar porque ellos tienen que vivir así todos que no se ensucian, esos niños se enferman. Entonces, esos virus, nosotros somos virus. Eh, yo soy un virus para la sociedad cuando tengo una lengua viperina. Yo soy un virus para la sociedad cuando tengo una lengua donde hace generar más miedo. Yo soy un virus cuando te digo cosas que te dieren. Yo soy un virus. Yo soy un virus cuando de verdad no hablo cosas de misericordia, cuando no amo a los otros, cuando te digo te odio, me caes mal, me caes gorda, tú eres un virus. Cuando hablas de guerra, cuando motivas la enfermedad, cuando hablas de aberraciones, cuando hablas con ambición, eso es un virus. Pero, cada uno de nosotros, nosotros somos un virus para la tierra, porque estamos creando una frecuencia muy densa. Y los virus, desde que el mundo se conoce, hay virus. Toda la vida ha habido virus. No lo estoy diciendo. Lo que pasa es que no lo leo. Si usted lo lee, muy bacano, porque yo no lo leo, pero yo sé que aquí está. En el Aizol está, es un desinfectante, spray para el virus, antivirus, coronavirus. Aquí está. Quiere decir que no es nuevo. Quiere decir, en marzo, vaya y miren las estadísticas. Todo el mundo se enferma en marzo. Todos los que son alérgicos al ponen y les da asma. Cambio de clima, hay gripa. Eso, María Imelda, yo lo había visto y ya existía la enfermedad. Claro. Claro que ya existía la enfermedad. Si hoy me confieso, pero el Señor me rescata, me cayó el 20. Claro. Claro. Dios es hermoso y estamos con la sincronicidad sobrenatural. Oh, my God, qué emoción. Angélica, con la boca se hace confesión para la salud. Sí. Mujeres, créanlo. Créanlo. Y los virus, yo soy un virus, lo reconozco y lo acepto cuando me dejo dominar por Satanás. Porque a veces se me mete el diablo encima. Y hablo sandeces, hablo idioteces, hablo cosas que Dios mío, perdóname, si yo lo hago, si yo lo hago. Ay, no, yo entiendo. Porque a veces el diablo se me mete. Porque a veces permitimos que el diablo se nos meta. ¿Por qué? Porque estamos con miedo. Porque él se apodera en estos momentos de miedo y de ansiedad. En estos momentos, el virus mental más grande se llama diablo, Satanás. Entonces, él sabe cómo manejarnos la lengua. Y yo caigo en eso. Y todas caemos en eso. Pero es normal. Ahora el problema es que nos quedemos ahí. Por eso, vuelvo y juega. ¿A qué me levanto a las cuatro de la mañana? A estudiar el conocimiento, a tener entendimiento, porque yo sé que el pecado más grande es el desconocimiento. O sea, el hecho de que haya un semáforo en rojo y yo me lo pase y mate a alguien, no quiere decir que yo fui inocente. Y no puedo decir que el desconocimiento no me hace, no me hace culpable. Usted lo mató. Usted se comió el semáforo en rojo. ¿Cómo usted sale a la calle manejando un carro y no sabe las normas de obediencia que tiene la sociedad? Y se pasa un semáforo en rojo y mata a alguien. Ay, es que yo no lo conocía. No, mi amor, culpable. Porque usted debe haberse informado. Fue irresponsable de su parte no haberse informado. Y usted tiene hoy una cuarentena para que usted se eduque. A ver dónde se está educando. A mí no me venga a decir que es que yo no lo sabía. No, yo no lo sabía, no. Es que usted no se está educando. Bueno. Ya no me regañé más, María Milda. Paso al segundo punto. Hasta aquí, muchachas, ¿les queda claro? Me gustó ese, ese de, con la boca se hace confesión para la salud. Ese me gustó. Con la boca, con la boca, se hace confesión. Se me acabó el color verde. Voy a escribir eso. Me gustó eso, Angie. Confesión. Confesión. Confesión para la salud. Para. La. Salud. Eso, mujeres. Vamos trabajando. Listo. Herramienta número. Ni sé qué herramienta es esta, pero esta es una herramienta poderosísima. Con la boca se hace confesión para la salud. Sí, hay un virus mental. Sí, ya nos atacó el cerebro. Sí, ya tenemos películas. Sí, ya tenemos finales felices. Sí, ya tenemos finales de tinieblas. Sí, mi amor. Pero con la lengua. Atacó al enemigo. Por eso cuando tienes problemas te atacan acá. Eso fue, eso fue tuyo. No solo tome nota. No importa porque yo no sé lo que estoy diciendo. A veces me pasa que digo tantas cosas, pero me gustó ese. Listo. Ahí lo anoté. Confesión para la salud. Con la boca. Con la boca. Bueno, voy a pasar al otro punto. Muchachas, ¿cómo les está pareciendo esto? ¿Les gusta? Con la boca. Se hace confección. Esta también se acabó. ¡Ay! Se me están acabando mis colores. Bueno, voy a pasar al otro punto. Esto ya es psiconeuro, inmuno, endocrínolo y yurululu. ¡Ay, tan rico que es estudiar! ¡Ay! Amo estudiar. ¡Qué emoción! Tenemos poder y autoridad para ser sanados y dadores de vida. Exactamente. ¡Oh, my God! Yo también. Pastelitos de tierra. Reto satanás. Reto satanás. Retro satanás. Hoy me confieso. Amén. Amén. Tengo testigos y ayer las personas que tuvimos en el ayuno, vimos como esta información que tú estás entregando fue entregada cuando cerramos el ayuno. ¡Qué emoción! Tenemos boca para sanar, para declarar vida. Exactamente. Con la boca se hace confesión para la salud. Exactamente. ¡Carolina! ¡Hola! ¿Cómo estás mi muñeca hermosa? Yo sí creo en las guerras espirituales y que son fuertes, mi amor. Yo las vivo todos los días. Eso parece... ¡Tan, tan, tan! Yo tengo una guerra. Yo vivo en... Tengo que... Tengo que confesarlo. Esas son unas guerras, pero... Pero campales. Y más cuando... Y más cuando... Y más cuando... Saben que hay un poder dentro de nosotras peor. Entonces, vamos a ir aprendiendo. Pero bueno, paso a paso. Listo. Isadora dice... Mateo 7.11 dice... No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca... Esto contamina al hombre. Perfecto. Viviana dice... Si hoy me tiento con la muñeca, la ira y la impotencia. Sí. Hoy me tentó con la muñeca, la ira y la impotencia. Eso es un ataque espiritual. Es una guerra espiritual. Tú no la ves, pero es real. Y ya sabemos que... El virus es una cosa seria. Y en este momento de ansiedad, obviamente, aprovechan todos los demonios para volverse a entrar a nuestro cuerpo que habíamos sacado. Pero que bueno, ahí vuelven y entonces... Listo. Nuestra boca martilla, exactamente. Bueno, ya leí lo que me comentaron. Luisa dice... Está muy inspirada. Tatiana, sí, es que estoy muy contenta porque no trabajo en nada diferente sino a estudiar. Es bacano, es bacano. Eso, programemos bien y hacemos en vivo para el taller mañana. ¿Te parece perfecto? Sí, hagámoslo. Aunque sea para mañana. Si hoy no se puede, perfecto. Averiguemos de todas maneras cómo se puede hacer un en vivo en Facebook Live para que todas estemos. Voy a averiguar y si alguna de ustedes sabe, entonces nos reunimos. Listo. Bueno, mujeres hermosas. Esa fue la parte espiritual que encontré esta mañana en la Biblia en Santiago. Y ya hicimos el resumen. Santiago 5 más Romanos 10, 9, 21 más Mateo 7, 11. Ok. Ahí lo voy a poner. Mateo 7, 11. Voy a poner aquí Mateo 7, 11 más Romanos 10, Romanos 10, 9 al 21 más, ¿cuál fue el otro que hablamos? Más Santiago 5. Entonces, este me va a quedar así. Lo que la información que sacamos fue de la Biblia en Santiago 5, Romanos 10, 9, 21 y Mateo 7, 11. Cierro este capítulo y vamos al siguiente. Listo. Si veo que no me da tiempo, mañana lo trabajamos este otro cuadro. Pero tómenle una foto o le voy a tomar una foto para que ustedes la tengan y también lo voy a poner en el blog para que quede en el blog, para que ustedes lo descarguen de ahí. Listo. Eso voy a hacer. Bueno. Vamos a pasar al siguiente. Ok. Vamos a pasar al siguiente. Ya hice la parte espiritual. Ahora voy a hacer la parte del cuerpo. Del cuerpo. Entonces ya atacamos la mente. Ya atacamos el corazón. ¿Se acuerdan de los cuatro códigos ocultos? Los cuatro códigos ocultos son cuerpo, mente, corazón y alma. Quedó atacada la mente. Quedó atacado el corazón. Y vamos para el cuerpo. Ah, listo. Ok. Vamos al cuerpo. Yo parezco una niña chiquita, ¿cierto, muchachas? ¿Se acuerdan de la fórmula 4x4x4 que hablaba de que tenemos un cuerpo, una mente, un corazón y un alma? Eso está aquí en el blog. Se los voy a pasar para que si no saben de lo que estoy hablando, porque yo sé que hay algunas personas que son nuevas, que no tienen idea de lo que yo estoy hablando porque no han visto los talleres, entonces les voy a pasar ese taller para que lo tengan. Esperen un momentico. Ese es el 4x4. Esa era la fórmula 4x4x4. Aquí la tengo. Muchachas, si no tienen nada que hacer, pónganse a mirar toda esta información que está aquí en el Facebook. Perdón, en mi página, vea. Mejor dicho, en vez de estar buscando y mirando noticias negativas que son del diablo. Venga, la Imelda. Ya es el película, la Imelda. Sí, por favor, léanse este artículo. Está en 4x4x4x4. Te falta un 4, Angélica. Son 4, 4, 4, 4. Es una fórmula, ahí está en el link, léansela, véanse el video para que ustedes puedan entender cómo es que funciona nuestro cuerpo conectado, que es el cuerpo, la mente, el corazón y el alma, que es las relaciones que tenemos con nuestro entorno. Si en mi entorno veo gente buena, es porque mi alma está buena. Si en mi entorno veo gente mala, es porque mi alma está mala. Pare de contar que así es. Ok. Bueno. Esa es una cosa. Ahora, si no alcanza el tiempo, mañana vamos a trabajar este otro cuadro. Yo parezco una niña chiquita haciendo la tarea. ¡Ay! ¡Qué emoción! Para mostrarles este cuadro. Muchachos, miren lo que hice. Este cuadro. ¡Qué emoción! El virus mental más grande. El miedo. Pero cómo funciona mi cuerpo. Yo tengo en mi mente, como yo soy una mujer racional, yo tengo que entender a nivel de vista cómo es que funciona el cuerpo, cómo se activa por dentro. Es una necesidad mía, es una necesidad del alma. Y entonces, tengo la cuarentena, que gracias cuarentena por haberme dado el tiempo de sentarme a dibujar. Ustedes saben lo que yo me demoré haciendo este dibujo. Entendiendo este dibujo para yo podérselos entregar a ustedes con tanto amor y para poder servir con amor. Ustedes saben las bendiciones tan grandes y por eso el diablo no me quiere. Él no me quiere. Que dice, ¡ay, se me va a ir esta muchacha! ¡La vamos a perder! ¡Hay una guerra! Porque él sabe el poder. Claro, porque es que yo estoy comunicando y me afecta la garganta, y me afecta la lengua, y me afecta el área respiratoria, y me hace dar un heart attack, y me afecta los pulmones, y entonces me da miedo de perder el territorio, de morirme, si yo ya me morí, yo ya soy nacida en el Espíritu de Dios, entonces, ¿de qué me estamos hablando, mi amor? Vamos a entender esto. Bueno, este tema, si no lo alcanzo, mañana lo vamos a explicar. Ahora, vamos a trabajar. Yo creo que, yo creo que me va a alcanzar para explicar hoy una parte, pero, más bien en el blog de mañana lo trabajamos. El virus mental más grande es el miedo, desde el punto de vista, psico, 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 esa palabra me queda grande en mi boca. Muchachas, palabra nueva, como, como, de esa psicología, Psicología, psico, neuro, in, mu, no, e, do, uy, esto está muy duro, crinología, oh my God, yo no soy enfermera, ni doctora, ni psicóloga, pero me gusta estudiar, y tengo la disciplina de hacerlo. Entonces, en, fer, mitad, muchachas, esta es la palabra que tengo, físico, inmuno, endocrinología, y, enfermedad, oh my God, esto no es fácil esta palabra. Entonces, primero, si me preguntan, porque yo sé que hay gente que me está mirando, y hay gente que dice, ¿usted es psicóloga? No, no soy psicóloga. ¿Usted es neurocientífica? No, no soy neurocientífica. ¿Usted es enfermera? No, no soy enfermera. ¿Usted es médica? No, yo no soy médica. Ninguna de las anteriores, y no es lo estoy diciendo, porque yo lo sea, pero sí me levanté temprano, y me levanto todos los días a estudiar revistas científicas, y esto lo encuentra usted en las revistas neurocientíficas, revistas de endocrinología, que hasta me da dificultad decirlas, y en las revistas que tengan que ver con neuroinmunología. ¿Ok? Entonces, es un resumen que yo hice para poder entender cómo funciona el estrés, porque el miedo es un detonante del estrés. Lo que te detona el miedo es el estrés. Entonces, ya tienes miedo y empiezas a generar estrés. Y el estrés de esta cuarentena, el estrés de esta crisis, el estrés de estar en este proceso, nos lleva a que en el cuerpo se activan diferentes sistemas. Entonces, como yo soy cuadriculada, y lo tengo que entender desde la racionalidad, tengo que entender que por la corona me entra el virus, y me afecta mi sistema, y tengo tres sistemas. ¿Cuáles son esos tres sistemas? Tengo tres sistemas. ¿Cuáles son? Escriba, anote. Tengo tres sistemas. El sistema nervioso, el sistema endocrino, y el sistema inmune. Dentro de mi cuerpo. María Imelda, eso está muy enredado para explicarlo. Mejor, ¿por qué no lo dejo para mañana? Ya nos cansamos la mentecita. Ya lo dejo para mañana mejor. No quiere que se lo explique más. Es que es mucho Imelda, y se mete ahí en una cosa bien grave, y no va a ser capaz de entender eso. Porque es que eso no es fácil. Mejor, mañana lo termina de explicar. Ah, bueno. Listo. No, la niña ya no quiere explicar más. Ya se cansó la profesora. Ya la profe se cansó. Ella quiere llamar a Lola a la cacerola. ¡Profe! Se cansó la profe, ya. La pagaron. Lo que pasa es que, muchachas, hay... Ay, lo tengo que entender. El estrés me activa tres sistemas. Entonces, yo lo veo así, y lo veo así, tres sistemas. Hay un sistema que es el sistema nervioso. Hay otro sistema que es el sistema endocrino. Y hay otro sistema que es el sistema inmune. ¿Y quién lo generó? ¿Quién fue el detonante? El miedo. ¿Sí ven? Una sola cosa. ¿Qué es el miedo? ¿Y quién generó el miedo? El coronavirus. ¿Y quién generó el coronavirus? Aaron, no, no sé, ni me interesa. Lo único que yo sé es que a mí me interesa es cómo lo voy a manejar en mi cuerpo. Porque mi cuerpo y mi vida son lo más importante que pueda haber en este momento. Porque hoy me doy cuenta que de nada sirve el carro porque no puedo salir. Me doy cuenta que no puedo ir a trabajar porque todo el mundo está en cuarentena, que no se puede salir de la casa. Me doy cuenta que no... ¿De qué vale tener carro, dinero, los tiquetes los tuve que cancelar porque no hay viaje? O sea que ni dinero, mi amor. No. No podemos ir a tener. Y vamos a comprar y no hay ni siquiera papel higiénico. Y yo con la plata en la mano. Esto es una crisis. Es de verdad. Es de verdad. Ni con la plata en la mano. Vea, no me lo he podido gastar. Ahí la tengo. Porque no venden más de un rollo de papel higiénico porque no hay pollo en la calle. No hay pollo. Como dicen los... 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 Lola de la cacerola mejor sabe que vamos a hablar mejor de otras cosas, Lola. Vamos a llamar a la chismosa. Pero mejor en privado. ¿Qué tal les parece, mujeres, un show con Lola en la cacerola? Ay, a mí me gustaría hacer un show con Lola. Que venga la chismosa. Porque ya la profe se cansó. Ya mi cerebrito está... Ya. Mañana hablamos de esto. ¿Listo? Mañana vamos a hablar de esto porque si lo entendemos... Vamos a golear. Vamos a golear, mi amor. Vamos a golear. Vamos a hacer un gol. Vamos a golear. Bueno, mis muñecas hermosas. Las amo mucho. Luz no está por aquí. Tengo una reunión con Luz. Acuérdense que tenemos una reunión después de este taller porque vamos a revisar los talentos. ¿Cómo van con los talentos? ¿Cómo van con esa información que ustedes están trabajando? Acuérdense que en la página de la Escuela Cuántica Mía vamos a poner sus talentos para que nos apoyemos y para que ustedes tengan publicidad. Acuérdense que en el programa de radio también las voy a publicar. Mejor dicho, yo voy a hacer un medio de publicación para sus talentos. ¿Cómo les parece? ¡Ah! ¡Qué emoción! Mujeres, nos vemos ahorita en Zoom. A ver cómo van con esto. No sé a qué horas quedamos de verlos. Muchachas, el virus. Usted es un virus, yo soy un virus, todos somos un virus y los virus han existido desde que empezó la humanidad. Pero tengo que contárselos en secreto. Porque esto ya se acabó acá. Nos vemos ahorita en... Y llamamos la chismosa y llamamos a Lola. Les gusta. Y bueno, chao. Adiós. 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 Adiós.